Muy buenos días, bueno, aumentará, disminuirá esa dominancia de Bitcoin. Yo creo que aumentará un poquito, pero al final del ciclo, como siempre, disminuirá y creo, creo que al menos caerá los mínimos anteriores o que mi perspectiva es que caiga más. ¿Por qué? Porque dentro del mercado, a no ser que desaparezcan muchas altcoins, que es lo que hace falta también, o sea, hay que hacer una limpieza brutal, que no se está haciendo, pensábamos que en este ciclo se iba a hacer muchas, que si las normativas, que si tal, que si cual, y ahí siguen, R que R, pero no, 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 o sea, yo lo que creo y por qué lo creo, mira, vamos a ir directamente a la gráfica. Lo normal, vamos a vernos aquí, es que como mucho lleguemos a tocar la zona de 57, como mucho, a ver, podríamos ir más, tenemos aquí una línea de tendencia, tenemos también una línea de tendencia junto con una zona horizontal, vale, pues más o menos, que ya sabéis que esa confluencia sería, digamos, el objetivo, así a priori, ¿vale? Vamos a dejarle nuestro circulito querido. Una llegada aquí, vendría ese bullrun de altcoins y de bitcoin, el cual subirían todos, pero las altcoins subirían más, porque cuando hay mucha confianza en el mercado, ya habéis visto. ¿Qué pasa? Hay confianza en el mercado, sube las altcoins, bitcoins se sube también, menos tal, o se queda paradito. Cuando hay exceso de confianza, un fomo brutal, un bullrun, esto hace, ¿veis? Boom, boom, en dos fases, normalmente. ¿Por qué? Porque en una fase de prueba, paramos un poquito a ver qué pasa y seguimos, ras. Pues aquí pasa igual, es decir, tenemos una subida, una caída, con una parada y boom, iremos abajo. ¿Por qué creo que vamos a perder estos mínimos en este ciclo? Pero, en principio, a no ser que se reduzcan muchísimo las altcoins, porque, primero, porque hay muchas altcoins, se va a ir muchísimo dinero para ellas, para, bueno, obtener esos posibles beneficios, y necesitamos, y es importante que el mercado reduzca la dominancia de bitcoin versus altcoins, porque si no, es imposible que vayan a salir adelante los proyectos. Tiene que haber proyectos ya que no dependan de lo que haga bitcoin en el mercado, si no, la madurez de este mercado todavía va a necesitar, pues, otro ciclo más, otro ciclo más, o lo que sea. ¿Vale? Entonces, de momento, como estamos en un mercado totalmente especulativo, a pesar de lo que muchos piensan, esto no deja de ser totalmente especulativo, bitcoin es el único que está empezando a asentar ciertas bases menos especulativas, gracias a los ETFs, gracias a la entrada de otro tipo de inversores, pero, digo, empezando a asentar bases menos especulativas. El mercado siempre es especulativo. Ahora, la especulación en criptomonedas es de un 2.000%, la especulación en mercados tradicionales es de un 500%. Vamos, para que veáis una diferencia así, es brutal, es muy grande, ¿vale? Entonces, y teniendo en cuenta que hay muchos valores que no son una mierda, no son nada. La mayoría, la gran mayoría. Dicho esto, esto es sobre la dominancia, así que, bueno, importante. Otra cosa que ha pasado, que, bueno, se está diciendo, bueno, el ETF de ARK bate su récord de entradas diarias. Ayer, ayer miércoles, tuvo un récord de entradas, y ese récord de entradas, si vamos a las gráficas, ostras, dices, joder, pero si es que el precio bajó, el volumen tampoco fue maravilloso, y a pesar de eso, ¿vale? Tuvo un récord de entradas, ostras, ¿a qué miércoles se refiere? ¿A este o a este? ¿Vale? Entonces, la historia está en que se refiere a este miércoles. Te hace una noticia de hoy, porque es de hoy, de hace unos minutos, ¿vale? De hace cinco horas, ¿vale? Y te dice el miércoles, ostras, dicen que el 27 de marzo, ¿vale? Fueron entradas, yo no las veo, o sea, 27 de marzo, ayer, yo no las veo. Porque vemos el volumen. Si de todos estos días, que incluso hemos ascendido con todo este meollo, ¿vale? Este volumen tan alto, ahora me dicen que el mayor volumen de entradas lo hemos tenido aquí, o es mentira, o algo está fallando en las gráficas. ¿Entendéis, no? Entonces, muchas veces nos tenemos que ir a la raíz, al inicio, para ver dónde narices están los datos de verdad. Y posiblemente, mañana o pasado, cuando se actualicen los datos, este volumen cambie. Entonces, de momento, y hasta el día de hoy, los datos que estamos viendo aquí en TradingView son muy raros. De todas formas, voy a ver si termino de preparar esa... Es un Excel que, bueno, en realidad es una tabla dinámica que se vaya actualizando con los datos de origen y podamos ver las entradas y salidas diarias de los ETFs en directo, en la web. Bien. Dicho esto, vamos al mercado. De momento, la dominancia de USDT, a pesar de aquel que decía parar, parece que sigue a la baja, porque Bitcoin, de momento, si nos ponemos, bueno, esto es una hora, lo ponemos en diario, pues en el día de hoy parece que quiere hacer una vela que abrace a estas anteriores que estaba así de paradita, subir un poquito. Es totalmente posible, ¿vale? Y ya veremos a ver qué pasa el resto de la Semana Santa. No queda nada, no queda nada para el día 19 de abril, pero hay que tener una cosa, ¿qué viene después? Por cierto, ayer estuvimos hablando del tema de seguridad, de cuál es, de dónde guardar, de dónde guardar, o cómo, yo lo que yo he elegido para guardar mis criptos, tanto altcoins como Bitcoin, por separado. Y bueno, os lo dejo por aquí arriba, os saldrá ahora un enlace para que veáis el vídeo de ayer, porque creo que es importantísimo, y sobre todo el por qué. Bien. Vamos a terminar, a seguir con Bitcoin. Venga, de momento, vela de 4 horas buena, vela de 4 horas parada, vela de 4 horas muy buena, pero fijaros que el volumen tampoco es que haya subido. Es jueves santo, hay sitios que... Ah, es festivo. No, no, no es festivo. En el mundo no es festivo, ¿vale? Es festivo en algunos sitios, pero en la mayoría no, ¿vale? No nos pensemos que somos el ombligo del mundo. El volumen de hoy está interesante. ¿Por qué? Porque ya está alcanzando al volumen de ayer, y, bueno, pues sí, con bastante... con meneíto para ser las primeras horas del día, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué decide todo esto. Bien, vamos a... Bueno, si nos ponemos en diario, veis que quedan 13 horas y 25 minutos. Se queda un montón todavía, ¿vale? Volumen de 4 horas, volumen de diario. Se tiene que disparar después. Tenemos que subir el volumen de ayer. Pero veis que el de 4 horas, de momento, ha igualado ya, y quedan todavía 1 hora 25, a las 3 velas anteriores. Esto es bueno, y bueno, y a la mayoría. A ver qué meneíto, como pasó ayer, qué meneíto es el que tenemos para hoy reservado. Si es que es así, yo creo que sí, porque mañana va a ser festivo, va a ser festivo. Nos van a dejar viernes, viernes, sábado, sábado, va a tener días de altcoins. Ya veremos a ver. Porque luego en muchos sitios también el lunes es festivo, pero en otros tampoco. Así que, bueno, veremos a ver, ¿vale? Tranquilidad. En cuanto a lo que es la macro, estamos en una zona de resistencia. Ya veremos a ver qué tal. El soporte semanal, veis como estas dos velas semanales, bueno, fueron rojas, con mucha volatilidad, y de momento en la semana está siendo muy, muy, muy buena. Muy buena, es excelente. Fijaros que estamos rompiendo la resistencia y con una vela, un cuerpo completo. Vamos a ver cómo cerramos, porque esa es la clave de esta semana, ¿vale? Vigilarlo muy bien, porque es súper importante. Bien, vamos a dejarlo por aquí y vamos a irnos al total market, que está subiendo, está yendo otra vez a la zona de resistencia. Y, bueno, a ver si esta vez decide pasarla, pero, vamos, cuando cerremos hoy, es una clave importantísima, ¿vale? Una clave súper importante. Si tenemos el total market subiendo, Bitcoin subiendo, la dominancia de Bitcoin, fijaros que, a ver, vamos a ponerla aquí, está bajando, está bajando. Vuelve a tocar otra vez, toque, 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 ¿veis toda esta zona en la que se está rechazando? Y, bueno, rechazando, pero, bueno, de momento fijaros cómo la volatilidad cada vez es menor, la onda es mayor, esta onda es mayor todavía, ¿vale? Entonces, aténdoos, porque en cualquier momento vendrá una onda positiva y va a depender de si Bitcoin en ese momento está ascendiendo su precio o si está cayendo su precio. Si cae su precio, subiremos con más violencia, ¿vale? De momento, recordemos, recordemos que en los futuros del CME tenemos un gap importantísimo, ¿vale? Vamos a marcarlo. Claro, es como en diario no se ve mucho, pero ahí está, ahí tenemos el gap, ¿vale? Tenemos un gap, si no vamos a cierres y aperturas, el cierre está ahí, la apertura está ahí, ahí, vamos a ponerlo bien ajustadito, para ver que está entre los 63.575 y los 66.433, mi favor de gap. No está mal, no está mal ese gap, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en texto, venga. 3.000 dólares. ¿También? Vaya, vaya mierda de texto, me apuesto. Vamos a ponerlo a alineación en el centro y que sea un tipo de letra 20, venga. Sí, 3.000 dólares. A ver si nos alejamos, que lo veamos, ¿vale? Ahí tenemos ese pedazo de gap y a ver qué tal nos comportamos respecto a él. Tarde o temprano vamos a ir a cerrarlo. Entonces, bueno, lo digo para que nadie se lleve engaños si de repente hay una caída en esa zona. ¡Ay, te ha pasado! Pues que estamos esperando eso. Entonces, cuando digo al final del vídeo siempre que la paciencia te acompañe, guarda liquidez y todas estas cosas, pues es para estas cosas, ¿vale? Estos pequeños detalles. Que luego tenemos para más abajo, cojonudo. Pero de momento, ya que sí, sobre todo si tienes una cartera pequeña, dices, joder, es que el dinero parado, me jode. No está parado. Está buscando una oportunidad. Y, joder, la oportunidad la estamos viendo, está aquí. ¿Es obligatorio que se cierren los gaps? No. ¿Se han cerrado los gaps? La mayoría sí. Si en este mercado se han cerrado el 95% de los gaps, por no decir el 98. ¿Vale? Tenerlo en cuenta, tenerlo muy claro. Porque luego nos quedamos sin liquidez. Y aún así la gente dice, es que ya he comprado todo en Bitcoin, ya no tengo liquidez. ¡Mierda! Si tienes Bitcoin, tienes liquidez. ¿Quieres saber cómo utilizarla? Apuntita la escuela. ¿Qué pasa está? Bien, seguimos. Tenemos a... Estamos en la parte de la dominancia de Bitcoin. ¡Tacatás! Y vamos aquí. Dólar. De momento, al alza. Día positivo para el dólar. Y las altcoins. Bueno, ayer veíamos ahora ahí que decíamos que había roto la línea de tendencia, se había apoyado en ella. Pues bueno, lo lógico es que venga. ¿Y qué tiene que hacer? Superar este. No este. Este sí, evidentemente. Porque tiene que hacer un mínimo, un máximo ascendente, un mínimo. Y en el siguiente, ¿qué tiene que hacer? Superar el máximo relativo antes de la ruptura. Eso hace que esta tendencia, esta microtendencia, cambie y vaya al alza. ¿Sí? Vale. En cuanto al resto de altcoins ganadoras, perdedoras, tengo una pendiente, si no recuerdo mal, y no sé exactamente ahora mismo cuál es. Así que luego la veremos por la tarde. Bueno, tenemos Depin, que esto en realidad no vale para nada. Dep, Possum, Protocol, Noodle. Muy buena cosa, Noodle. Por cierto, VR, Siacoin, ICP, bajando un 3.22, que después de lo que subió, si no vamos a diario, mejor. Vemos que es algo normal. Dep, Save, Police, también, un 2.60. Está atentando a la línea de tendencia. No sé por la línea de tendencia. Ah, bueno, vale. Sí, toca aquí, toca aquí, toca aquí. Vamos a ver si esto lo pierdes. ¡Ay, mola, mola! Yo quiero que lo pierdas. O sea, a ver, dices, bueno, pues lo que tengo bajaría de valor. Sí, sí, pero, ostris. Y HDX, señores, HDX. No se lo digáis a nadie, ¿vale? Esto es un secreto. Está acercándose a la zona que la queremos de compra. ¡Dios mío! En breve, yo creo que la voy a empezar a comprar, ¿vale? Por lo menos la primera compra. Me interesa, me interesa mogollón, porque creo que es algo que va a seguir volare, volare. Y que, bueno, pues también hay que tener cierta experimentación, ¿vale? Igual que la hemos tenido con Río, igual que la hemos tenido con otras criptos. Bueno, pues un poquitito. Se le metes 100 pavetes. Y si luego te hace un por 3, un por 4, da igual. Pues en vez de 100, tienes 400 o 300 o lo que sea. Da igual. Y si tienes 10, pues tienes 30. Digo yo. Por ahí se empieza. Así se empiezan algunos imperios. Bien, en la parte positiva que tenemos, GMT, muy bien, HTR, Río. Bueno, hablando de Roma, por la puerta, asoma. Aquí lo tenemos, Río. ¡Bum! En estos días se ha metido un pepinazo. Fijaros. ¡Praz! 284%. Desde aquí. ¿Vale? Desde aquí. No digo desde dónde lo compramos. ¿Vale? Mira, justo aquí. Un poquito más abajo. Ese es el beneficio que de momento llevamos. Y si lo has visto antes, llevamos otro beneficio. ¿Vale? Una cosa es de dónde lo compramos en la cartera genérica. Otra cosa es de cuando lo tiene cada uno. ¿Vale? Me pasa igual que con Naka. Igual, otra bestia. Naka es otra bestia. Y yo la tendría en cuenta. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Si quieres entrar en Río, vuelvo a decir lo mismo que dije hace unos días. Yo esperaría el retroceso. ¿Vale? Porque ahora viene un retroceso. Es muy tendencial. ¿Vale? Lo veis en el RSI. Los picos que hace RSI. No sé si va a hacer un segundo pico y luego caerá. Pero sí que va a tener un retroceso. Y yo creo que más o menos en la zona de 1.65. Estaría bastante bien de retroceso. ¿Vale? Cómodo. Ocean Protocol. 9.54. Ya sabéis que forma parte de los tres mosqueteros. Que parece ser que se van a unir. Con FED y GMX. Que verdad. Ya estoy ahí con todos los nombres que me vuelvo loco. Pero bueno. Las tres marías de lo que es la IA. Así que bueno. Bien. Doge. 10%. KuCoin Shares. También Zeller. Cirrus. FED. Aquí tenemos al segundo mosquetero. Y fijaros como con la noticia. Suben. Suben. Y suben. Y siguen subiendo. Tremendo. Lo están haciendo muy muy bien. Voxel Dread. FIO. Presets. Rune. 6.36. Igual. Intenta ir otra vez a romper esa zona de resistencia en la que estamos. Alpa. Ajix. Aquí está el tercer mosquetero. GMX. Joder. Ajix. Se crea. Son tantas alco y tantos nombres que te vuelves loco. Entonces bueno. Este es el tercer mosquetero. De los tres que se unen. Así que bueno. Muy atentos a esto. Cake. Bonk. Naka. Naka. Hablando de Naka. Pues ahí la tenemos. Después de la oportunidad que dio la baja. Si no ha caído más. Yo no le compro más. Evidentemente. Ya la tengo comprada desde el primero de año. Así que no tiene ningún sentido. De primer de año. 23. No 24. Vale. Entonces. Pues no tiene ningún sentido meterle más. Si no da una oportunidad de las grandes. ¿Por qué? Porque yo aquí no le tenía compra apuesta. Vale. Y no aproveché esta caída que hubo. Si cayese a esa zona. Sí volvería a comprarle. En torno a unos 75. Pero. Para que veáis un poquito la oportunidad real que ha dado. Vale. Si nos ponemos en normal. Vemos la caída real. ¿Sí? Esto es todo lo que ha caído. Es una burrada. Un 50%. Por ahí. Más o menos fue. Más o menos ha sido. Un 50. Sí. 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 Un 50%. Entonces. Claro. Jodo. Claro que ha sido una oportunidad. Lo que pasa es que como ando lo vemos. Aquí el logarítmico. Pues no se ve realmente la oportunidad que ha dado. Entonces. Esas oportunidades son importantes. Hay que cambiar un poquito el chip. Y darle. Cambiar. Por lo menos. Sysmask Bitcoin Cash. Que sigue también al alza. ¿Vale? Rompiendo la zona de resistencia. Perfecto. Lo sigue haciendo muy muy bien. Vamos a por los distintos dólares. GRT. Shiba. También lo sigue haciendo muy bien. Fijaros como el retroceso que ha hecho. Perfecto. A la zona de soporte. Importante. ¿Vale? Toque. 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 Vamos a ponerlo mejor así. ¿Vale? Que se ve mejor. ¿Vale? Ruptura. Parada. Apoyo. 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 Ruptura. Retesteo. Y ya. ¡Pum! Así que. Bueno. La hemos pasado a la resistencia importante. Nos hemos apoyado en ella. Y vamos a por la siguiente. Ahí vamos. Ahí pasito a pasito. Muy 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 bien. Poco más que añadir. Tenemos muchos beneficios. La mayoría están en verde. Así que enhorabuena a los premiados. Vamos a terminar con Bitcoin. Si tenéis alguna para ver esta noche la vemos. Y bueno. Pues 70.585. Bastante bien. En cuatro horas. Buena de poder venirse a apoyarse en la zona de soporte. Que teníamos bastante clara. ¿Vale? Para que toméis nota. Está entre los 68.200 y 68.700. Resistencia. Nos vamos a carajo. Resistencia. La probamos una vez. La probamos dos veces. La probamos tres veces. La perdemos. Volvemos a ganarla. Resistencia. Resistencia. Y ruptura. Con cual. Apoyo. Técnicamente. Perfecto. Técnicamente. Perfecto. Y una cosa. O sea. Todo este retroceso. ¿Vale? ¿Qué impulso tiene? Está en una barrera. ¿Veis que estamos en una barrera? Si lo ponemos al revés. Ahora lo vamos a ver también. También necesitamos una barrera. ¿Dónde nos llevaría? Que es la pregunta del millón. Lo tenemos aquí. 79. ¿Vale? Ya lo estamos volviendo días anteriores. Y ahora. ¿Vale? Este retroceso. Tachán, 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 tachán. ¿Dónde estamos? Fijaros. Y para el que vea cómo funcionan correctamente las herramientas si las utilizas bien. Fijaros cómo a la vuelta de toda esta caída tenemos ahora mismo esta línea roja que aparece aquí. 0, 2, 4. Resistencia. Ruptura con falsa ruptura. Resistencia, 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 resistencia. Se está resistiendo continuamente en una zona clave. 0, 3, 8. Vamos a ampliarlo. ¿Vale? Ahí. 0, 3, 8. Esta línea que tenemos aquí. Cómo se vino y después de romperlo se apoya. ¡Guau! 0, 50. ¿Cómo llegó? A 0, 50. Resistencia, resistencia, resistencia. Y lo rompe. ¡Ostras! Cuidado, ¿vale? Esto es súper importante. Súper importante tenerlo claro. Saber utilizarlo y sacarle partido. Porque funciona. A pesar de lo que mucha gente dice funciona. ¿Bien? Y vuelvo a repetir. Este que tenemos aquí. Ya lo dije ayer. ¿Vale? La última que hay. El último retroceso. Le marcamos su proyección. Y el TP1 nos marca claramente la zona en la que vamos a pasar. ¿Vale? ¿Y yo cómo mido las cosas si resulta que está cayendo, cayendo, cayendo y nunca llega? Pues vamos haciendo medidas teóricas. Estaba bastante clara la medida. Es decir, si yo me voy a la resistencia y tengo una línea de tendencia. Pues puedo hacerme una medida previa a la línea de tendencia para saber cómo comprar la caída. Por ejemplo, ¿vale? Teníamos el RSI. Por ejemplo, teníamos varias cosas para poder hacerlo. Por ejemplo, ¿quieres aprender? Apúntate en la escuela. Por ejemplo. En fin, chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia te acompañe. Chao, chao.